Hola bebés, bonito día, ando un poco dormida todavía, pero aquí la llevamos, vamos al trabajo y el clima está bien raro, está así que mínima 3, máxima 18, díganme qué es esa extremidad y acá traigo un mochilón porque hoy después del trabajo en la noche vamos a ensayar los del grupo de danza folclórica Ok, ok, está frío, pero nada que no se pueda soportar, lo que sí siento es que este pantalón que traigo es como de esas telas que se ponen heladas, entonces tengo un poco de frío en las piernas, pero sé que el rato se va a quitar Ya llegué aquí a la oficina, ahora la pregunta es, ¿dónde me manché? Yo pensé que era agua pero no sé qué, ahora se ve como este color clarito, de rato me voy a poner con el jabón ese que compré Y no puede faltar el cafecito de la mañana, vamos al mamut otra vez, justo aquí Ahora por fin sí siento que ya me está cayendo el veinte de que voy a tener aquí a mi hermano y a mi primo Ah, tengo que comprar también una T-Money Card que son las tarjetas del metro para usar en el transporte público Tengo que limpiar bien 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 la casa, porque a mí se me cayó el cabello No digo para dejarles la habitación lista, porque estos días voy a estar un poco ocupada, entonces no voy a tener mucho tiempo para hacer eso Y ellos se van mañana, me parece, se van a ir a Estados Unidos Nosotros pues viviendo en Hermosillo nos queda más cerca como Phoenix Entonces van a manejar a Phoenix, Arizona y de ahí van a agarrar el vuelo y por eso sale un poco más barato, van a viajar por Hawaii Airlines Y ya tenemos el combustible vital para empezar el día Y pues ya saben que nos vemos en el almuerzo, porque hay que trabajar Ay no, las flores estas ya se marchitaron, ven porque yo no quiero tener flores, es que me da tristeza cuando las veo así Y yo no las puedo mantener y aquí dejaron como la última que se cayó Ay pobre chita, huelen mil rico Ay, huelen como a miel Este va a ser nuestro almuerzo, es una de mis comidas favoritas, y no es que mi comida favorita Es el Tukpegi Bulgogi, me encanta Y ella va a estar muy triste sin mí, toda la próxima semana ¿Vas a llorar? No ¿Vas a estar feliz o no? ¿Feliz? Ya salí de trabajar bebés, voy a ir a buscar un restaurante, algo para comer aquí ligero Porque no tengo mucha hambre, no voy a ir a la casa, vamos a ir al ensayo Tengo que esperar dos horas, me voy a echar una vuelta aquí en un olivio Y tal vez llevo mantonas o algo así Ni cuenta se dieron, le vine a cambiar los panes para estar lista al rato Me voy a comer una hamburguesa, pero oigan, estábamos ahí en la oficina y de repente que se escucha Yyyyyyy, tras, pero se escuchó bien fuerte, hace como una explosión Y nosotros de que qué pasó, y justo ahí iba entrando mi jefe Y de que en la ventana dice, oh, y todos corremos a la ventana Y había un accidente muy grande, muy feo Y estábamos todos así que preocupados de la gente porque eran tres carros Afortunadamente vimos a todos que se bajaron, o sea, todas las personas y llegó la ambulancia No, justo en ese momento, de hecho, que chocaban, venía atrás una ambulancia con las sirenas apagadas O sea, fue así de que estaba destinada esa ambulancia para eso Pero les digo que bajaron a la gente caminando, o sea, entonces se veía que estaban lastimados Pero, pues no se veía, es como que algo súper, súper grave de que ya se imaginarán que Está reto, ya les voy a antojar ¿Qué están comiendo ustedes? ¿O qué fue lo último que comieron? Escribanme en los comentarios Me voy a asomar un tantito aquí y luego caminamos Ahora sí, voy a llegar yo creo como unos 20 minutos antes Me iba a quedar más tiempo ahí viendo en el Olive View Pero no sea tan grande, entonces no me puedo hacer como venza tanto raro Me voy a quedar viendo los mismos productos nomás Eh, por cierto Ese edificio que está allá Vamos a regresar por enfrente, a ver si lo reconocen Bueno, este es el edificio del drama de la abogada Wu La extraordinaria, increíble abogada Wu es este Pero no sé exactamente cuál es la puerta de la entrada No sé si es esta o es por la entrada de acá Voy a pasar por el frente, creo que a lo mejor por el frente Ah, sí, miren, justo es aquí Esta es la entrada de la famosa firma, ¿cómo se llamaba? Una jambada de abogados Como en drama Nosotros vamos de otro lado de la estación Pero qué cool está como caminar en las locaciones de K-dramas en medio de la ciudad Escuchan el sonido del viento, de repente empezó a soplar fuertecito Me acabo de encontrar con el tío aquí en la calle Pero él no me ha visto Trabajo por aquí cerca también Estoy haciendo mi mejor esfuerzo para no ser notada Ah, sí Aquí se va a asustar Ojalá no me pegue el De sorpresa Eh, te moviste tu mano Chara, está ya Bien hecho Es que yo nomás le iba a tomar una foto y decirle Eh, aquí ando Y ahora me va a dejar Muy bien Muy bien, le dije Que si una mujer le agarra la mano o que haga así como me hizo Nomás porque le vamos a poner la estrellita por puntual Y porque hace rato que no la ven Ah, bebé Oye ¿Cómo has estado? Dile a todos Estoy bien Muy ocupada, con mucho trabajo afortunadamente Qué bueno Pero Para que me mantengas Obvio, te voy a comprar un perrito Perfecto El perrito que siempre quieres ¿Dónde estás? Ya se está reuniendo La clica Qué bonito tu suéter Uy Ay, ¿ah? Uy, el amor todo Ay, bebé Pasarelo 24 a los chefs más hot de Corea Ay No me echen un pato Ya terminamos bien sudaditos Acá vienen los del final, los últimos guerreras Chris y Dan Nuestro macho alfa Irónico Inigualable Pero sale bonito, la neta le sale muy bien, ¿o no? Hasta pareces atleta y todo así, mira, con su traje de México No parezco suyo Ay, es por eso digo Ya, ya nos vamos La más bella del condado Oigan amigos, está como a 500 de contaminación y miren acá la reina Ah, por eso trae la mascarilla Hoy es el peor día de contaminación de en tres años y mirenla Luego mañana que esté Amigos ¿Qué le dicen? Oye, eso es cierto Siempre pasa eso Es cierto Ah, eso es cierto Hoy está muy contaminado Se me olvidó por mi médico Amigos, me andan inyectando Ya, ya me voy a meter aquí La tía Klau fue a buscar allá algún lugar y esto es lo que nos dieron Pues vamos a pedir el menú ¡Qué bonito que tiene papel picado! A ver, está la ruleta esta Y también me dieron este boleto Báilale como el latín al precio Oh, te ganaste un... ¿Qué es? Oh, gracias Pues aquí les voy a narrar porque hubo mucha música Ya saben cómo es el tío de YouTube Mi amigo Freddy es el que nos invitó y que estuvo haciendo de DJ Bien divertido Me encantó también que adornaron ahí con papel picado alusivo Y fui a recoger mi hamburguesa Fíjense que una cosa que yo no entendí muy bien Pero no me pienso quejar Porque sabía como que bueno Era el cilantro encima de las papas Tenía como un aderezo enchilosito Y como doritos crujientes así Espolvoreados por las papas Estaba buena, tenía otra textura Y pues también tuvimos un rato de presentaciones musicales Estuvo padre porque es un chico que combina el hip hop coreano con el español Entonces está padre porque puedes escuchar como los dos idiomas mezclados Y suenan bien Suenan bien Y pues el amigo Freddy tocando la guitarra Fue un momento para nosotras ahí como de echar el relajo Y que de repente empiezan a sonar canciones conocidas Que el payaso de rodeo Y ya saben como somos De hecho pues nos invitaron para hacer relajo también Para que se vieran ahí en el evento Y pues no dudamos en pararnos Y que empiezan No rompas más Y empezamos a mover las mesas De hecho nos ayudaron los del staff Y aquí moviendo el esqueleto que para adelante y para atrás Me pisaron dos veces pero valió la pena Llegó un momento que ya me estuve cansando Porque parecía que no tenía fin Pero la neta es que los coreanos estaban bien divertidos La gente que estaba ahí se empezó a parar Y a tomarnos videos de que están bailando estas personas También pusieron como tipo reggaetón Y también que Karin León Que cumbias Y pues estuvo divertido Ya cuando te ambientas Y empiezas a zapatear Como que ya no puedes parar Sabes Como que al principio te cuesta Que te levantes Y está uno como que todo tímido Y ya te empiezas a mover Y ya se le va a uno la vergüenza Pues estuvo bien padre Nos gustó mucho el evento la verdad Este parece que vaciamos el sexo Se fueron todos Dijeron no Aquí mejor corrió Es que dicen ¿Qué pondremos en México? Y luego los agarran Y luego los agarran Y dicen Ya soy mexicana Y unos mangos Para representarnos Claro Porque bueno es como mango Destruida Ayer llegué a la casa Estaba muy cansada amigos Y luego Tío y yo tenemos que limpiar Unas cosas Y levantamos algo Y resulta que había Como humedad en la pared Entonces nos tuvimos que poner A limpiar Como hasta las 2 de la mañana Ahorita estoy lavando Sábanas Moví como mis cosas De maquillaje Y eso para acá Para dejar aquel cuarto limpio Bueno Perdón No limpio Limpio está Este Para que lo usen ellos pues Y yo aquí me voy a hacer Mi maquillaje Me traje el espejo Este grande para acá también Y aquí están las Estas son las dos camas Luego las van a ver Entonces pues Para no estar interrumpiendo Aquí pues Es lo que quise decir Y Nada Espera que termine la lavadora Nada más Y regar mis plantas también El tío fue por comida Y Ah oigan Mi hermano Ya vi que subí un video Se los voy a poner aquí De su viaje Ahora sí Vamos a la sala De abordar El vuelo sale a las 6 A las 7 Pero tenemos que estar Allá a las 6.15 Estamos en Phoenix Vamos Hacia Honolulu Al parecer Todo va Muy bien Estoy escuchando Una de mis canciones favoritas Mientras ya casi salimos En unos 20 minutos Ahora sí Ya vamos Camino al aeropuerto Para recoger A los chicos Llegamos Vamos a buscar Algo de comer Porque son las 6 y media No las 7 casi Es hora de la comida Y ahora sí Que nada más Nos comimos un kimbap A mediodía Y pues Seguramente ellos Van a llegar Cenados Porque siempre te dan Como cena Antes de aterrizar Y si no Pues ya les preguntaremos Pero queremos esperar Un ratito Estamos en la terminal Uno por cierto Ah y también Tengo que comprar Sus timoney cards Pero estamos viendo Si nos regresaremos En bus O en taxi Ya llegaron Ahora solo esperar A que salgan Qué emoción Tutum 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 Ay no les hice su manta De bienvenidos Y me traje lavanda Ah ¿Qué es lo que más me gusta? ¿Qué es lo que más me gusta? ¿Qué es lo que más me gusta? Ay 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 Ya Ay 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 Y Ay Ay Gracias.